Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! 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 Ponga huevo, huevo sin cesar Que el domingo cueste lo que cueste El domingo tenemos que ganar ¡Vamos! ¡Suelta la puta que lo parió! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos Los que están presentes Hoy En esta verdadera fiesta Que es nuestro cierre de campaña Para las próximas presidenciales Probablemente Hayamos pasado el desierto de los 40 años Para llegar a la libertad También Quiero dar las gracias Gracias a cada uno De los que han sido parte de esta epopeya De los que hemos sido los socios fundadores de la libertad avanza Mi querida Mi querida Mi querida candidata a vice Victoria Vizarruel Y mi queridísimo amigo Ramiro Marra También quiero darles las gracias También quiero darles las gracias A los que Sin estar En la trinchera Y a la vista de la libertad avanza Contribuyen de manera enorme Para que este movimiento liberal No solo sea un fenómeno de barrio No solo haya sido un fenómeno a nivel nacional Sino que además Somos un fenómeno mundial La verdad La verdad Es que es histórico Lo que hemos logrado hasta ahora Tengan presente Que somos la expresión liberal Que ha sacado el porcentaje más grande de la historia Hemos salido primero Somos una estructura Outcider Outcider Y les ganamos a todos Que se vayan todos Que no quede Ni uno solo Ni uno solo Que se va ¡Vamos! 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 Y también es impresionante pensar dónde estábamos ahora a la luz de dónde estábamos hace dos años. Estos logros enormes, donde todos hemos hecho un esfuerzo importante. Nada de todo esto hubiera sido posible sin la ayuda, sin el trabajo enorme de la persona más importante de este equipo, que es el jefe, Karina Mirey. ¡Vamos! ¡Vamos! Ustedes saben que la política, la verdad que nunca fue mi vocación. Nunca fue mi vocación y hace unos años ni consideraba la posibilidad de tener que meterme en este barro. Señor presidente, yo recuerdo a fines de 1998, estábamos en el lanzamiento de un candidato, pero hasta el momento pareciera liberal en ese momento. Y estábamos haciendo una fiesta en New York City y vino... Y vino nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, que además hoy tuvimos el privilegio de tenerlo aquí exponiendo a Alberto Venegas Lynch, hijo. Y recuerdo que preocupado me dijo, pero usted no se va a meter en esto, ¿no? Mire que lo necesitamos en la batalla cultural. Y yo le dije, profe, ni en pedo, esto a mí no me gusta. Mire dónde estamos, mire lo que es el orden espontáneo. Pero los hechos demostraron que si los argentinos de bien no nos metemos, los políticos van a seguir arruinándonos la vida. Yo recuerdo que arrancaba el actual gobierno y un impresentable de origen radical, como no podía ser de otra manera. ¡En el fondo tienen algo de espíritu populista, como saben las canciones que me gustan! Y ese personaje siniestro, llamado Leandro Santoro... que se paseaba por los programas de televisión, pidieron... Y en ese devenir que llevaba el señor Leandro Santoro por la televisión, pedía por la censura de los liberales, decía que éramos peligrosos y que teníamos que ser callados, que nos tenía que correr de la televisión, que era una irresponsabilidad darnos espacio en el prime time. Y frente a eso, nos dimos cuenta que la batalla cultural se estaba agotando. Y cuando empezó a mermar la cantidad de liberales en los medios, al menos yo me di cuenta que era el momento de meternos en el barro de la política, porque si no, estos colectivistas nos iban a llevar puestos. ¡Y aquí estamos! ¡Los presentamos! ¡Le dimos batalla! ¡Y le vamos a ganar! ¡Porque si aquellos que queremos una Argentina distinta no nos involucramos y no participamos, todo va a seguir igual y cada vez vamos a ser más pobres! ¡Por lo tanto, pongamos este freno a los empobrecedores de siempre! ¡Porque, como hemos dicho sistemáticamente a lo largo de esta campaña, este modelo solo conduce a un lugar, conduce a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. ¡Por lo tanto, estamos frente a un momento histórico de hacer el punto de inflexión! ¡Gracias! 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 Cuando nos metimos allá por el año 2021, hicimos un acto en Plaza Holanda que para mí va a ser recordado como el acto que cambió el destino de nuestra nación! Hicimos un acto donde recitamos los principios fundamentales del liberalismo, principios que durante décadas habían sido olvidados, bastardeados, desfigurados en manos discrepulosos, mentirosos y ladrones de la política. Principios que se negaron para justificar el modelo de la casta, este modelo empobrecedor que nos lleva a la miseria a todos y solamente permite progresar a los políticos. un modelo que destruyó nuestra moneda, un modelo que generó 20 millones de pobres, un modelo que convirtió a nuestro país en un baño de sangre. Por eso, esos principios se resumen de manera perfecta en la famosa frase de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el queridísimo profesor Alberto Venega Lynch. Hijo, ¿y qué dice? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Un modelo cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo, la cooperación social, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. y para aquellos delincuentes de la política que dicen que esto es un salto al vacío. ¿Qué salto al vacío me hablan si aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos? Si el decir más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, que además los que son pobres en el país libre están mejor que el 90% de la población del país reprimido, donde hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos menos en el formato extremo. Y como si fuera poco, la gente vive 20% más. ¿De qué salto al vacío me hablan? ¡Es el salto al vacío de ustedes, chorros empobrecedores! En definitiva, lo que queremos es volver a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de un prócer como Echeverría, que se resume todo el ideario que hizo de nuestro país un faro de libertad para todos los habitantes del mundo. Eso es, en esencia, nuestra propuesta. Más allá de lo que digan aquellos que necesitan que siga vigente el estatus quo, porque ellos son los que se benefician de esto. Más allá de lo que digan todos aquellos que abrevan en este sistema empobrecedor, o lo que hemos llamado la maldita casta o casta. Esa casta que no sólo se compone de los políticos ladrones, también está formada por los empresarios prevendarios, está formada por aquellos sindicalistas que entregan a sus trabajadores. ¡Bienvenido los periodistas y micrófonos ensobrados! Que junto a esos profesionales que tratan de darle una pátina científica a la religión del Estado, que juntos a los periodistas y los micrófonos ensobrados son cómplices de este sistema empobrecedor, junto a los políticos chorros, a los sindicalistas, digamos, que entregan a los trabajadores y a los empresarios prevendarios, en contra de todos los argentinos de bien. Por eso, nuestra propuesta es volver a abrazar las ideas de la libertad. Ni más ni menos que volver a abrazar las ideas de la libertad. Esas ideas plasmadas en la Constitución de Alberti de 1853 y puesta en marcha a partir de 1860, donde de ser un país de bárbaros en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. ¿De qué salto al vacío me llaman? ¿De qué están hablando? ¡Lo único que se van a caer al precipicio son ustedes, los chorros de la casta política! Sin embargo, hoy estamos frente a la misma disuntiva de aquel momento. Podemos continuar por este camino, un camino que es seguro, seguro que nos hace pobres. O podemos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron de Argentina una potencia mundial. Y que volviendo a hacer lo mismo, como lo hicimos en aquel momento, podemos volver a ser una potencia mundial. En el lapso de 15 a 20 años podemos ser un país como Italia, como Francia, como España. Entre 20 y 25 años ser como Alemania. En 35 años ser como Estados Unidos. Y en 40 años ser como Irlanda. ¿Por qué me van a decir que no se puede? ¡Si de alto lo hicieron, nosotros también! ¡Muy bien! Por eso... Esto... ¡Epa! ¡Estamos cosechando con los seguidores! Por eso... ¡Viva! 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 Por eso, si nosotros queremos, gobernadora, ¡Viva! 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 Si queremos reconstruir... Bueno, Ramiro, vos también, dale. ¡Viva! 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 Por eso, si queremos volver a reconstruir nuestro país, como decía Alberti, nuestro padre fundador, recordemos a nuestro pueblo que la patria no es el suelo, porque tenemos suelos hace siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizado en suelo nativo. El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria. De nuestro suelo, deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a su esfuerzo. Naturalmente. Cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Ponga huevos, huevos liberales, ponga huevos, huevos sin cesar. Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Naturalmente. Sabemos que a muchos, aun cuando quieran usar el rótulo del cambio, el cambio no les gusta. Sé que tienen miedo o no están seguros a animarse a cambiar. Solo lo hacen desde las formas. Por eso, los invito a preguntarse qué país quieren para sus hijos. Si quieren el país de la pobreza, de la inseguridad, de la inflación, de la corrupción. El país de la decadencia que hemos vivido durante décadas. O alternativamente, quieren el país de la libertad y de la prosperidad que alguna vez supimos tener. O les planteo la pregunta de un modo distinto, tal como es parte nuestro eslogan de campaña. ¿Ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre? ¿Ustedes creen que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a poder tener resultados distintos? Por lo tanto, seamos claros, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que se le beneficia de este sistema. Hay gente que quiere mantener el status quo. A esa gente le decimos que no nos voten porque no nos interesan. Que se queden con el fracaso y la decadencia. Es decir, esos que dicen que tienen miedo al cambio, que hablan del salto al vallavismo, si son parte de ellos que quieren mantener el sistema empobrecedor, tienen otras opciones políticas, tienen a los tibios, tienen a los empobrecedores, tienen la máquina de destruir valor. Ahora bien, si ustedes consideran como yo que hay algo profundamente injusto en este país, si ustedes ven como yo la impunidad y la justicia, entonces, si ustedes quieren cambiar este sistema decadente, a ustedes sí quiero pedirles que me acompañen con el voto. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, tal como he señalado en tantas veces, yo no les quiero pedir el poder para que me lo den a mí. Quiero que me acompañen con el voto para poder devolverles el poder a ustedes, para que vuelvan a ser ustedes los propios arquitectos de su propio destino, para que seamos libres, para que seamos prósperos. En definitiva, no nos resignemos a que nada cambie. No nos resignemos a ser cada día más pobres. No nos resignemos a que nuestros hijos se tengan que ir de nuestra patria. Es cierto, necesitamos fiscalizar, necesitamos redoblar los esfuerzos en la fiscalización. Y si además mucha gente que no fue a votar decide hacerlo, es probable que podamos ganar en primera vuelta. ¡Gracias! 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 Por eso, quiero decirle que podemos cambiar, podemos crecer, podemos volver a ser la tierra de oportunidades que supimos ser. Hay esperanza. Solo debemos volver a abrazar las ideas de la dislibertad. Por eso, este domingo, este domingo hay elecciones en nuestro país. Son las elecciones más importantes de los últimos 100 años. Y si me permiten editar, 107. Por eso, quiero decirles, vayamos a las urnas, vayamos a votar, no se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón, porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! Se viene el extranjero, se viene el extranjero de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el extranjero, se viene el extranjero de mi guitarra, de tu gobierno también. ¡Viva la libertad, carajo! 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 ¡Viva la libertad, carajo!